¡Suscríbete! ¿Qué cambió con respecto a los dos primeros partidos en los que le fue mal y desde entonces no volvieron a perder? Creo que en el entretiempo de Arsenal nos dimos cuenta de que había que salir a la cancha concentrado, desde el arranque, lo hicimos, hicimos las cosas bien, estuvimos concentrados y pudimos de ahí darnos cuenta de que saliendo así a la cancha se logran cosas importantes, estar concentrados, metidos y sin regalar nada, tratar de... de achicar los espacios y aprovechar las situaciones que tuvimos. Hoy se pudo hacer un gol, se pudo ganar y pudimos mantener el cero de vuelta. ¿Te imaginabas que iban a ganar cuando las cosas se complicaban y pasaba el tiempo? No, estaba para cualquiera de los dos, creo que las situaciones más claras las hemos creado nosotros, en el primer tiempo apenas arrancamos tuvimos una, nosotros estábamos bien parados atrás y sabíamos que en cualquier momento algún compañero iba a desequilibrar, tenemos jugadores como para hacerlo, así que tenemos que estar tranquilos y mantener el cero que seguramente podemos convertir. ¿Cuál fue la más difícil que tuviste hoy? No, tuvieron muchos juegos aéreos, ellos creo que en el primer tiempo hubo una ahí que piden penal ellos, pero la terminó atajando yo después y fue muy rápida, pero después muchos juegos aéreos y gracias a Dios pudimos mantener el cero con los chicos. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias.